Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana. La asignatura es Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. El examen pertenece a la convocatoria de junio de 2022. El problema es el número 4 y trata acerca de la optimización de una función cuadrática. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este ejercicio son los siguientes. Función cuadrática, herramientas utilizadas, ecuaciones e inequaciones y derivadas. Una cosa quiero comentar aquí. Este tipo de ejercicio que se pone en la prueba de acceso a la universidad también puede aparecer en las pruebas de acceso a grados superiores o en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Sobre todo en el caso de pruebas de acceso a los grados superiores, en algunas comunidades autónomas no se exige saber derivar. Yo recomiendo en estos casos aplicar la fórmula del vértice de una función cuadrática para calcular el máximo. Ya lo explicaré más adelante, pero lo digo esto por lo siguiente. Aunque el ejercicio es de una prueba de acceso a la universidad, puede hacerlo cualquier persona que esté preparando una prueba de acceso a un ciclo superior, aunque no sepa derivar. Lo vamos a ver porque voy a resolver el ejercicio de las dos formas. Para las personas que preparan la prueba de acceso a grado superior y para aquellos, por supuesto, que estáis preparando la prueba de acceso a la universidad. Antes de comenzar a resolver este interesantísimo ejercicio, os voy a dejar aquí unos códigos QR. En estos cuatro códigos QR podéis encontrar vídeos similares a este que vamos a ver ahora. En estos vídeos vais a plantear y resolver ejercicios de optimización de una función cuadrática. Se ve que últimamente está de moda en la PAO de la Comunidad Valenciana y así la están poniendo. Bueno, que sepáis que tenéis ahí material para reforzar este tema. Y por otro lado, y como siempre y antes de comenzar el vídeo, os recuerdo... Bueno, supongo que ya lo sabéis, pero os lo recuerdo. Podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora, sin más dilación, vamos a resolver este interesante ejercicio. El enunciado dice lo siguiente. En una empresa se ha comprobado que sus beneficios están relacionados con su inversión en publicidad, según la función que veis en pantalla, donde B de X es la inversión en publicidad. Y nos ponen entre paréntesis que esta inversión en publicidad es mayor o igual que cero. Lo cual no hace falta que lo pongan estrictamente hablando, porque no sé cómo se puede invertir una cantidad negativa de dinero en publicidad. Es un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, nos lo ponen para ayudarnos. Y nos dicen que B de X es el beneficio obtenido y que tanto X como B de X están expresadas en euros. Apartado A. Calcula la cantidad invertida en publicidad que produce un beneficio máximo. ¿Cuál es dicho beneficio máximo? Vamos a resolver este apartado en primer lugar y luego continuaremos con los restantes. En este caso, puesto que la función es cuadrática y el coeficiente del término cuadrático es negativo, como podéis ver, hay un signo menos, sabemos que el máximo está en el vértice. Resolveré este primer apartado, como he dicho en la introducción, de dos formas diferentes. Lo digo aquí otra vez porque hay gente que se salta a la introducción y entonces, pues claro, no ve lo que he dicho en la introducción. Vamos con la primera de ellas. En esta primera forma tenemos ahí la función cuadrática y vamos a decir que A es menos 1 partido 100, B 40 y C 50.000. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues estoy empleando el método que se emplearía en un curso como cuarto de ESO o primero de bachillerato cuando todavía no se ha enseñado a derivar y en esta metodología lo que vamos a hacer es calcular el vértice de esta función cuadrática con la fórmula que nos enseñan en esos niveles. El vértice es menos B partido 2A. Para aquellos que estéis preparando la prueba de acceso a grado superior también os puede ser muy útil. Comentar que el valor de A he puesto que es menos 1 partido 100. ¿Por qué lo he hecho? Mirad, el término cuadrático es menos X partido 10 al cuadrado. Si eleváis al cuadrado, X partido 10 queda X partido 100. De manera que el coeficiente que multiplica la X es menos 1 partido 100. Por eso en este caso A vale menos 1 partido 100. Quizás respecto a otros ejercicios de este tipo que he resuelto en otros vídeos, esta es la principal diferencia y dificultad. Con lo cual, esto tratad de entenderlo bien porque el resto del ejercicio sigue como otros del estilo. En este caso, y como siempre la fórmula del vértice es menos B partido 2A, sustituimos los datos que tenemos arriba, B por 40 y A por menos 1 partido 100 y podemos comprobar que el vértice da 2000. Eso significa que debe invertir 2000 euros en publicidad para obtener el beneficio máximo. Como veis, he obtenido el máximo de esta función cuadrática sin necesidad de derivar. Pero te adelanto que si estás trabajando este ejercicio para presentarte a las pruebas de acceso a la universidad, esta metodología no es la que te van a pedir, sino la que te voy a explicar en la siguiente diapositiva. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, voy a calcular el beneficio máximo. Para calcular el beneficio máximo, se sustituye en la función x igual a 2000. Lo hacemos como tenéis en pantalla, todo a la calculadora y nos da 90.000. De manera que recuadramos la solución y escribimos dentro del recuadro. El beneficio máximo será de 90.000 euros. Es decir, cuando la empresa invierte 2000 euros en publicidad, obtiene un máximo beneficio de 90.000 euros según la función que ellos han comprobado que cumplen sus beneficios. Y ahora, como he adelantado, vamos a resolver este mismo apartado, pero utilizando el concepto de derivada, que es lo que nos piden en una prueba de acceso a la universidad, tanto mayores de 25 años como la prueba de acceso a la universidad ordinaria. Vamos a ello. Como digo ahí, es recomendable, Pau, utilizar derivadas. Hacemos la derivada de la función beneficio, que me queda 40 menos 2x partido 100. De nuevo, hacer hincapié aquí, que a la hora de obtener esta derivada, tenemos que darnos cuenta que x partido 10 al cuadrado es x cuadrado partido 100. Para derivar x cuadrado partido 100, el 100 se deja como constante y se deriva x al cuadrado, que es 2x. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, porque aquí, cuando hay denominadores numéricos, la gente mete la pata y empieza a hacer cosas un poquito raras. Simplificamos la fracción 2x partido 100 y la expresamos como x partido 50, para que los números sean más pequeñitos. Se iguala a 0 la derivada para obtener el óptimo local. Ahí lo tenéis, 40 menos x partido 50 igual a 0. Resolvemos esta ecuación como tenéis en pantalla y, lógicamente, nos queda el mismo resultado que hemos obtenido con la otra metodología. x es igual a 2000 y, por lo tanto, 2000 es la cantidad que hay que invertir en publicidad para obtener el máximo. Lo que pasa es que cuando hacemos este tipo de ejercicio utilizando las derivadas, debemos comprobar que x igual a 2000 es un máximo relativo. En este caso, y puesto que la función es muy sencilla, me gusta aplicar el criterio de la segunda derivada. Aunque podéis hacer, por supuesto, el estudio de signos de la derivada para comprobar que en x igual a 2000 hay un máximo relativo. Pero aprovechamos que la función es sencilla para aplicar este criterio muchas veces poco conocido. Calculamos la segunda derivada y nos queda menos 2 partido 100. Podría haber puesto también menos 1 partido 50. Pero bueno, he sido un poco baguete y he cogido la primera derivada que he hecho y no he tomado la expresión ya simplificada. Se sustituye x por 2000. Y ahora os estaréis preguntando, ¿pero cómo vas a sustituir la x por 2000 si en la segunda derivada no hay x? Bueno, yo sustituyo y, lógicamente, para cualquier valor de x que sustituya vamos a obtener un valor de la derivada negativo. Eso significa que la función presenta, según el criterio de la segunda derivada, un máximo relativo en x igual a 2000. Por cierto, para todos aquellos que sabéis algo de análisis de curvatura, es decir, concavidad y convexidad, significa que la función es así, tal como sabíamos, una función cuadrática con término cuadrático negativo. Yo a esto le llamo convexo, pero otros profesores le llaman cóncavo. Al final, como os lo hayan dicho, que lo hagáis en clase. De todas maneras, no nos piden análisis de curvatura, pero que sepáis que podríamos hacer el análisis de la curvatura con la segunda derivada. El valor del máximo beneficio, ya lo he calculado antes, es 90.000 euros. Recuadro las soluciones y espero que os haya quedado claro este apartado, porque vamos con el siguiente. El apartado B dice lo siguiente. Calcula los intervalos para la inversión en publicidad en los que los beneficios crecen o decrecen a medida que se invierte en publicidad. Bueno, si en el apartado anterior habéis hecho el estudio de signos de la derivada, enhorabuena, ya tenéis este apartado resuelto. Si no lo habéis hecho, como yo, pues hay que resolverlo. Vamos a comentar lo siguiente. Sabiendo que hay un máximo en x igual a 2000, podemos afirmar que la función es creciente de 0 a 2000 y decreciente de 2000 en adelante. Pero con fines pedagógicos y porque lo piden en la PAU, se hará un estudio de signos de la derivada para estudiar la monotonía de la función beneficio. ¿De acuerdo? Esto es exclusivo para la PAU. Si tú estás en cuanto de ESO, primero de bachillerato o estás presentándote a una prueba de acceso a grados superiores, puedes responder esto y punto. Ya está. Pero si vas a presentarte a la PAU, vamos a hacer un estudio de signos porque si no, no nos lo van a dar por válido. Vamos a sustituir por un valor más pequeño que 2000, por ejemplo el 1000, y podemos comprobar que el valor de la derivada sustituido en 1000 es 20, que es positivo. Eso significa que en el tramo de 0 a 2000 la función es creciente. Mientras que si sustituimos por un valor mayor que 2000, por ejemplo el 3000, obtenemos un número negativo, menos 60 en este caso, y la función por lo tanto es decreciente si X es mayor que 2000. Cuidado aquí cuando hagáis un estudio de signos con una tablita como suelo hacer yo cuando represento funciones, porque aquí hay que tener en cuenta que el dominio de la función no es el conjunto de los reales. De hecho, hay que tener en cuenta que la X comienza en 0 tal como dijimos cuando leímos el problema. Damos la solución tal como tenéis en pantalla. En la función beneficio es creciente si X pertenece al intervalo de 0 a 2000 y decreciente si X pertenece del intervalo de 2000 a más infinito. Vamos con el tercer apartado. Este apartado no tiene nada que ver con las derivadas y sí con el concepto de función. ¿Existe un valor para la inversión en publicidad a partir del cual los beneficios obtenidos serían menores que si no se invirtiera nada en publicidad? En caso afirmativo, determina lo. Este ejercicio que sobre el papel es el más fácil es el que más le cuesta a la gente porque implica que tenéis que entender lo que estáis leyendo y tenéis que saber cómo aplicarlo a este problema concreto. Vamos a hacer paso a paso este apartado. Se calcula el beneficio cuando no se invierte nada para poder tener un número con el cual comparar. Para ello debo sustituir X por 0. Sustituyo X por 0 y me queda 50.000 euros. Es decir, si la empresa no invierte nada en publicidad tiene un beneficio de 50.000 euros. Ahora debemos calcular el valor de X para el cual el beneficio es inferior a 50.000. Si es que existe el valor. Se iguala a 50.000 el beneficio y se calcula el valor de X. Como la función es decreciente a partir de esa cantidad invertida, el beneficio será menor. Bueno, eso tenemos que comprobarlo. Vamos allá. Igualamos a 50.000 aunque podríamos haber resuelto este ejercicio como una inequación. Resolvemos y ahí tenéis que nos queda una ecuación de segundo grado en la cual podemos sacar factor común la X. X es igual a 0 y X es igual a 4.000. Lógicamente descartamos la solución X igual a 0 y observamos que si se invierten 4.000 euros en publicidad los beneficios de la empresa serán de nuevo 50.000 euros. No me expliquéis por qué. Yo tampoco entiendo cómo funciona esto de que si inviertes más en publicidad van decreciendo los beneficios. Pero en este caso es así. Claro, 4.000 es mayor que 2.000 que es donde se situaba el máximo. Por lo tanto nosotros sabemos que de 2.000 en adelante y de 4.000 en adelante la función es decreciente. Por lo tanto podemos decir que si se invierten más de 4.000 euros los beneficios obtenidos serán inferiores a la cantidad obtenida sin invertir en publicidad. Así que pues mucho cuidadito hay que saber cuánto dinero se invierte en publicidad al menos en esta empresa porque claro vas a gastarte un pastizal en publicidad para perder dinero si me apuras. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo y sobre todo que difundierais este contenido entre las personas que están preparando estos temas. Creo que les pueden ser de mucha utilidad. Y me despido. Muchísimas gracias por cuesta atención y nos vemos en el siguiente vídeo.